¡Hola a todos! Mi nombre es Sophie y el día de hoy estamos aquí en Barrio Galeria y Café. Vamos a platicar un poquito con el organizador de un nuevo evento para cosplayers y para frikis, que se llama la Free Fest. Él nos va a contar sobre los organizadores que van a estar y las actividades que van a ver. Va a estar muy chido. ¡Acompáñenme! Ya estoy aquí con el licenciado Emanuel Saucedo, que nos va a contar sobre este evento que prontamente va a venir hacia nosotros, el Free Fest. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy cómodo, aquí en Barrio Galeria y Café. Y cuéntanos qué vamos a poder vivir en este evento que estás realizando. Bueno, lo que es la Free Fest es tipo una plataforma donde van a poder ver muchos de los talentos aquí de ambiente friki. Tendrán mucho, habrá mucho espacio para los de K-pop, habrá mucho para cosplay, para artistas de dibujo. Y estoy ofreciéndoles muchos expositores que antes no se habían visto, o bueno, muchos expositores que usualmente no van a pequeños eventos aquí en el lugar. Y qué padre porque se me hace muy padre poder dar más exposición al K-pop, a más eventos hechos por cosplayers para cosplayers, porque pues me comentabas que tú también eres cosplayer, ¿verdad? Sí, llevo unos, tal vez unos cinco años más o menos siendo cosplayer, entonces soy testigo de muchos eventos que a veces no terminan de convencerme, o eventos que tal vez me dejaron debiendo un poco. Entonces yo como cosplayer, desde mi perspectiva, estoy tratando de hacer un evento que cubra lo más importante o lo que la gente quiere, ¿verdad? Entonces he estado estos meses, he estado de buscar que no falte nada, que los eventos sean claros y que sean cómodos para todo tipo de cosplayers, que los de K-pop tengan un espacio, tengan un público que los pueda ver y que los admire, que los expositores y los cosplayers invitados se den a conocer y los artistas de dibujo también, que tengan su espacio y que el público pueda verlos y que puedan apreciar lo que ellos hacen, sus trabajos. Y también nos comentabas que vas a tener expositores diferentes a los usuales expositores en la convención o este tipo de eventos para frikis o fans del anime, ¿no? Sí, tuve, gracias a todos los expositores que se han contactado al evento, estoy trayendo expositores que a veces no suelen aparecer en los eventos. Tenemos una editorial que les agradezco mucho que vayan a asistir al evento, tendremos posiblemente artistas de dibujo, el artista Hugo Arámburo va a estar aquí y de hecho le mando unos saludos porque admiro mucho su trabajo. Tenemos expositores de figuras coleccionables, tenemos distribuidores autorizados de máscara de látex y otros tipos de marcas conocidas. Así que me he esmerado mucho y he buscado muchos expositores que sean completamente diferentes. No estoy trayendo solamente artistas de dibujo o solamente juguetes, estoy buscando todo tipo de expositores diferentes. También habrá un distribuidor de cómics, un saludo a los de Raccoon Comics que va a estar en el evento y sí, es lo que he estado buscando, muchas cosas que sean muy, muy diferentes. Pues oye, qué padre porque yo también como un cosplayer la verdad es que sí siento que hace falta más diversidad, o sea, siempre es lo mismo, tú lo sabrás también, entonces se me hace muy interesante que tengas todas esas propuestas y que le estés metiendo tanto esmero sobre todo, siendo que tú de primera persona en tantos años lo has vivido. Sí, y estoy buscando que todo lo que sea para el evento, todo sea para complacer al público, no estoy sacándole ningún beneficio, el evento es completamente gratuito para todos, así que todos los que vayan a asistir al evento son completamente bienvenidos. Aquí hay espacio, es como te dije una plataforma, hay espacio para que todos los talentos sean aquí bienvenidos y tengan un espacio para darse a conocer. Y bueno, ¿y este evento qué día se va a realizar, Manuel? Sí, el evento será el 30 de julio, será en este lugar en Barrio Galería y Café, así que para que ustedes puedan poner la fecha pendiente, que los chicos de K-Pop se preparen y que se registren en el evento, los cosplayers se preparen, tienen muy tiempo, ah, y los artistas de dibujo porque tendremos concurso de dibujo para que aprovechen y puedan asistir y con tiempo se vayan preparando. También nos comentabas que va a haber un concurso de cosplay, ¿verdad? Sí, el concurso de cosplay va a estar aquí, es un concurso de cosplay de pasarela, no será de performance, ya después planearemos eventos a futuro, un evento de cosplay para performance, porque sé que es algo más elaborado, pero mientras será un evento de pasarela, algo sencillo para que los cosplayers puedan venir y muestren su talento, su personaje, el personaje que quieran representar y cosas por el estilo. Y tendremos como jueces en el evento, lo que es Rubén Montoya, que es un cosplayer muy, muy talentoso, y Osmar Cosplay, que también, él tiene también igual mucho talento y se esmera mucho en los detalles, en los personajes que interpreta. Oye, pues qué padre, se me hace muy, muy interesante tu propuesta, la esperaremos todos, yo creo, con mucha emoción. Y por último, no sé si quieras agregar algún otro comentario, agradecimiento. Sí, literalmente tengo que agradecer a todas las personas que me están apoyando, porque hay mucha gente detrás del evento, muchas personas, inclusive los aquí de Barrio Galeria y Café, me han apoyado bastante, a mucha gente, bueno, diría muchos nombres, a José, estará encargado del karaoke, le agradezco mucho que va a estar aquí, los expositores, que han sido muy amables, mucha gente interesada en participar como expositor, pero, pues estoy viendo a quienes agregar, qué es lo que el público está solicitando, entonces, pero siempre estoy ahí contestando las preguntas en la página de la coordinación del evento, para que, bueno, para que no falten, que lo aprovechen, que se diviertan, que lo disfruten y que lo aprovechen, porque eventos de ese tipo, o sea, con tanto esmero, no hay muchos, por decir así. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, pues bueno, ya saben, si quieren saber más información, pueden checar la página de Facebook del evento, el Free Fest, y, pues, muchas gracias por haberte tomado este momento. No, muchas gracias a ustedes, y espero que sí, que también visiten mucho el canal, porque el canal tiene mucho talento también, y eso es lo que espero, que toda la gente que se esmera mucho en lo que hace, reciba esa atención, porque es lo que les falta, que les presten la atención, que les den la oportunidad de darse a conocer, y que lo aprovechen, que espero que se diviertan mucho en el evento. Muchas gracias, Emanuel, y nos vemos este próximo 30 de julio en la Free Fest.